El capitán del equipo amarillo, protagonista de muchas cosas en varias semanas. Douglas, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, primero quiero decir que esta es la oportunidad para que las chicas del equipo amarillo le tapen la boca a muchas personas. Que las tienen como las débiles, que las tienen como las competidoras débiles contra el equipo rojo. Porque dicen que las chicas del equipo rojo son superiores a ustedes. Entonces, este es su momento para que ustedes le tapen la boca a todo el Ecuador. Como capitán del equipo amarillo voy a querer que siempre salga una roja. La actitud que esta competidora tiene ha sido muy mala. No me considero ejemplo de nadie porque no lo soy. Pero yo creo que las cosas que ha hecho últimamente las ha hecho muy mal. Y si alguien quiere afuera de la competencia, que sea ella, ¿no? Muy bien, Douglas. Ubícate detrás de quien tú consideras. Oh, y hasta el momento nadie se pone detrás de Adrián Inostrosa. Le quisiera...